Buenas tardes, buenos días, somos de noche. Estoy en el momento en el que estén viendo este video. Bien? Y en este video particularmente lo que tenía ganas de hacer es primero que nada vamos a jugar un juego. Vamos a empezar a jugar Resident Evil 0 aprovechando que estamos en Halloween básicamente, estoy grabando en 31. Y además también porque viene a cuento porque lo que quiero hablarles es de emulación. Vamos a pasar a este lado. Y ya que vamos a hablar de emulación y de piratería bueno, que mejor que jugar un juego típico de consola, que en este caso lo estamos corriendo en una... En este caso lo estamos corriendo en... Ok? Que paso acá? Que paso acá? Ok, bien, ya volvemos. Ok, como venía diciendo, vamos a jugar Resident Evil 0, en este caso la versión de Gamecube y mientras que hablamos, mientras que jugamos vamos a ir hablando un poquito de lo que es emulación y lo que es piratería. Bien? Por lo otro día particularmente estaba mirando una crítica estaba mirando a alguien y estaba haciendo una crítica a Sassel básicamente y no es por defender a Sassel particularmente, o sea, de hecho es la última persona a la que yo defendería pero particularmente en esa crítica decía que era como... decía que es una contradicción o sea, estaban reclamando como una contradicción de Sassel el hecho de que él está en contra de la piratería pero está a favor de la emulación. Bien? Y eso no es una contradicción básicamente porque no es lo mismo eh... a ver... emulación y... eh... vibración sí vamos a ponerlo en configuración de mando eh... tipo ACID normal vibración de sonido vamos a bajar un poquito del volumen vamos a bajar el volumen de la música vamos a bajar los efectos vamos a dejarlo alto igual a ver si me he guardado o si me he guardado ok, ok ok a ver ¿puedes estar a favor de la emulación y en contra de la piratería? sí, podes estar pero el día de este vídeo es que vamos a explicar un poco las dos cosas bueno, voy a poner en fácil porque si voy a estar hablando mientras estoy jugando de por sí ya es un juego que a mí particularmente es un juego que me resulta bastante complicado jugarlo de forma normal jugando solamente y si además estoy jugando tengo que estar hablando voy a poner en fácil ¿bien? eh... no es que yo siempre lo juego en fácil por lo general yo juego en normal pero bueno en este caso eh... y para no... básicamente para no entretenerme mientras estoy jugando voy a bajar voy a poner el volumen por lo menos en mis oídos va a estar bajito ¿bien? eh... vamos a particularmente lo que vamos a hacer vamos a explicar básicamente eh... que es la diferencia entre la emulación y la piratería ¿bien? eh... para explicar particularmente la diferencia que tendríamos entre la emulación y la piratería primero tenemos que explicar que existen dos formas de emulación ¿bien? o sea eh... es decir hay formas de emular hardware de forma a través de hardware básicamente y después se puede emular eh... se puede emular a través del software ¿bien? en este caso expliquemos que la emulación por hardware básicamente es la típica consola china esa que era incluso que existía en la época ¿no? eh... que intentaba que te reconocía cartuchos o que traía cartuchos y que era parecida a otras ¿bien? en mi caso yo sabía tener una 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 family ¿bien? una nintendo una family que no era de nintendo sino que era una consola trucha de estas eh... que me duró un poco realmente porque cuando la abrí para desarmar para ver cómo estaba por dentro que tenía dentro después cuando la armé ya no dejó de funcionar pero esa es esa parte pero eso particularmente era emulación básicamente pero en ese caso ese era un tipo de emulación que sí era pirata básicamente o sea sí era piratería porque estamos acá fin de acá estábamos hablando de que es algo eh... sin licencia estaban copiando un hardware sin ninguna licencia ¿bien? pero particularmente también hay emulación en este caso por ejemplo consolas de arte games de... que son eh... emulación analógica de consolas de Sega ¿bien? que traen una memoria integrada y que además soportan cartuchos por ejemplo y eso es emulación a fin y a cabo son clones pero en este caso son clones oficiales o sea hace emulación por hardware ¿ok? y después lo que tendríamos es lo que es emulación digital que es ya es la diferencia sería que la emulación digital básicamente es una emulación por software ¿bien? no se recrea el software original sino que a través de un programa de software en este caso a través de un software se replica o se intenta replicar las condiciones en las que se le diera un cartucho ¿bien? tendríamos que privar cegamente que existe una forma de... que la forma que se usa para emulación por lo general siempre son algo que se llama dampeos o en este caso dampear o en este caso hacer rooms o hacer respaldos de tus juegos ¿bien? por lo tanto ya sea tanto lo que es la emulación analógica como la que es digital o sea lo que es por hardware o por software se hace en base siempre en base a rooms ¿bien? es decir en aquel momento antes que existiera la emulación digital en este caso la emulación por por software la gente lo que hacía particularmente era que un cartucho original ¿bien? porque los cartuchos se rompían o que se yo o por una cuestión simplemente de coleccionismo ¿bien? porque a la gente le gusta le gusta coleccionar entonces lo que hacía se hacía un dampeo o sea un respaldo de un juego básicamente tú compras el juego haces un respaldo y en este caso pasas ese 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 respaldo a un chip genérico ¿bien? en este caso un cartucho genérico o en este caso que también en aquel momento a ver no se piensen que la que la piratería es algo nuevo tampoco de hecho en la época de los cartuchos también pasaba en la época de los cartuchos había gente que hacía lo llaman repros básicamente que era eran copiar la epro básicamente o sea la memoria de un cartucho y en base a eso hacer un cartucho nuevo ¿bien? un cartucho de baja calidad básicamente por lo general de baja calidad pero bueno y se podían se pirateaban básicamente pero bueno ya les digo particularmente se podía hacer lo que tú puedes hacer era que tú podías copiar esa epron en este caso la memoria de un cartucho y meterla dentro de otro cartucho ¿bien? en este caso como un respaldo ¿bien? tú podías usar el cartucho original o usar este que tú nunca tenías que era una copia básicamente o si no simplemente tenerlo por si mañana se te rompía el que tú tenés es como un respaldo básicamente el día de mañana ese que tú tenés se te rompe tenés este otro que es una copia ¿bien? pero como es una copia legal porque al final es una copia tuya ¿bien? es un respaldo que tú tenés de tu juego ¿bien? particularmente después lo que se hizo particularmente es que eso se convirtió en formato digital básicamente eso se pasó a un ok vamos a ver ok vamos a ver vamos a movernos acá vamos ahí ok después de un tiempo de no jugar este juego me resulta complicado el hecho de adaptarme nuevamente a la movilidad adaptarme nuevamente a la cámara relativa ¿bien? porque en este caso el tipo de juegos la cámara es relativa o sea el movimiento del personaje es relativo a la cámara ¿bien? entonces eso es un poco complicado a veces esto es un lo que comúnmente se conoce este tipo de juegos tienen lo que comúnmente la gente le llamaba control tipo tanque ¿bien? donde cuando tú vas para arriba es o sea básicamente el control tipo tanque es eso es una cámara fija y que el personaje se mueva en base a donde está a donde está puesta la cámara básicamente y en este caso con la cámara las cámaras no se podían no se podía girar no se podía hacer nada básicamente a ver ese formato tanque que yo le digo uno dos tres vamos a ir corriendo a ver si notan un poco el juego está un poco lento puede ser en principio puede ser básicamente porque el juego está en 5 fps en vez de a 30 ¿bien? yo juego este juego la versión de en este caso de americana y no la europea que es esta y la versión americana va más rápido básicamente pero yo como la quiero jugar en español básicamente yo por la historia yo juego por la historia y para entender la historia lo juego en español tengo la room que está en la room europea que está a 25 frames básicamente o sea que perdón si va a 50 hay partes que van a 50 frames y hay partes que van a 25 ¿bien? pero eso es otra cosa el diario del pasajero ok aquí por ejemplo vamos a ver unas cosas interesantes que tiene este juego en este caso del hecho de que estaba en fácil es que en fácil tenés mucho más ítems ¿bien? como por ejemplo acá tenemos un sprite un sprite de primeros auxilios que si lo juegas en el normal o en difícil no te aparece ese sprite de primeros auxilios de hecho jugando en normal o en difícil ahí no o sea tenés que arreglarte con plantas y las plantas en este caso empezás tres plantas para recuperar una vida completa es decir tres plantas o plantas combinadas y en el caso del sprite es con es con un solo sprite recuperás toda la vida completa prácticamente ¿no? salís de caution o sea si estás en rojo pasás amarillo de amarillo a verde amarillo y verde ya digo con con las plantas no entonces son unas cosas también que tiene en el caso este el hecho que sea fácil es el hecho de que los enemigos mueren con menos disparos mueren mucho más fácil y el hecho de que tenés mucho más items incluso tenés mucho más balas también las balas que te aparecen te aparecen en el mismo lugar pero te aparece mayor cantidad ok no la agarré ¿ves a lo que me refiero cuando estoy hablando no puedo que cuando estoy jugando cuando estoy hablando no puedo ahí tengo otras balas vamos a agarrar un poquito las balas estas ok y de acá tengo acá podría guardar no de momento no voy a guardar de hecho lo que miren miren lo que voy a hacer voy a ir a matar a los perros que es lo que viene acá y después que maten a los perros y me vengo a guardar por las dudas ok y bueno lo que yo estaba diciendo particularmente ya digo con la emulación de este caso la emulación por software lo que pasa es que aparecen los emuladores bien los programas de emulación los emuladores que el el punto a tener en cuenta en este caso al momento de hablar de emulación de emuladores es que para que la emulación sea legal el emulador no tiene que tener código terceros bien y con código tercero me refiero a que en el caso por ejemplo si es un emulador de playstation 1 o sea playstation o de nintendo o de quien sea no se puede utilizar en el código fuente no se puede utilizar en este caso códigos de ni de eso ni de eso ni de nintendo ni de nadie básicamente en ese momento es el emulador es legal por ejemplo dolphin que es este programa que nosotros estamos viendo es un programa de código abierto que no utiliza ningún tipo de ningún tipo de código de terceros ni usa ningún tipo de dios o de rooms bien hay cernos bien ningún tipo de dios bien básicamente para que entiendan que es una bios una bios es un respaldo que se obtiene de una consola bien el framework en este caso el sistema operativo de una consola es lo que permitía en su momento reconocer determinados tipos de juegos bien y era particularmente cuando tú pirateabas una consola cuando tú tenías una presión 1 presión 2 pirateada lo que hacía particularmente era que cuando iniciabas esa consola te reconocía o sea cuando iniciabas un juego te aparecía un nombre matrix o sea lo que sea y había ciertos ciertos en este caso había ciertos cracks de 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 las consolas que te reconocían algunos juegos sí y otros juegos no que yo recuerdo particularmente el por lo menos en version 2 el matrix el hack matrix era la bios más completa casi todos los juegos casi todos los juegos creo que había muy pocos juegos que no te reconocían las trabas matrix bien en la emulación en este caso lo que se hace muchas veces es que esas bios normalmente se encuentran packs de bios bien para dar compatibilidad con determinados jugadores bien el problema en este caso particularmente vendría por ejemplo en consolas como Playstation 1 o Playstation 2 que si requieren de o sea que son las que utilizan este tipo de bios bien y eso realmente no sería legal en este caso una consola que precise de bios o en este caso hardware software de 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 Sony básicamente o sea que ripies básicamente o sea que tengas rips de bios de determinada consola de determinada versión de la consola bien ok como decía en este caso es complicado porque ahí ya dejaría estaría fuera de la legalidad digamos el caso bien porque está usando código de tercero ¿cómo se soluciona eso? muy simple la cuestión es que cuando tú vas a descargar un un emulador que lleva que lleva bios como puede ser el emulador de Playstation 1 o incluso el de Playstation 2 bien el la persona que te está dando el en este caso el te está dando el emulador no te da ningún tipo de bios bien te dice que funciona con bios pero que él no te va a dar las bios básicamente ese será el dash esa es la cuestión que entendríamos bien el hecho de que el 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 que te hace el emulador te dice que necesita bios pero que él no te las puede dar básicamente no te las da te las tendrían que seguir por tu cuenta básicamente es muy fácil pues incluso hay personas que te venden te dan directamente el pack ¿no? tú vas a descargar algún un emulador de este tipo bien y te dan un pack ya con preconfigurado y con las bios y todo ya está y con algunos algunos glitch ese tipo de cosas correcciones de glitch ese tipo de cosas pero bueno esa parte pero ya le digo así a ver lo que yo me refiero es lo que yo quería comentarles es esto es que la emulación es legal hasta cierto punto mientras tanto que no se está utilizando código fuente de la compañía oficial bien en el caso de Sony mientras que el emulador no tenga código fuente de Sony bien y llegamos al caso lo que es actualmente la emulación tenemos actualmente tenemos consolas como la NES Mini como la Super NES Mini y la SEGA bien la SEGA Mega Drive Mini que son emulación básicamente ¿cuál es el detalle? ¿cuál es el qué sería lo no muy legal o lo más o menos legal o sea lo que no sería a ver lo que sería ilegal es la emulación bien de esta forma lo que es ilegal en la emulación es descargar respaldos en este caso rooms de juegos que tú no tengas bien o sea yo no puedo ir a una página y descargarme respaldos en este caso rooms de juegos que yo no tengo bien eso sí es ilegal bien y también lo que también es ilegal en este caso es distribuir rooms o sea distribuir de forma ilegal rooms eso sí es ilegal eso es lo único que sería ilegal la legalidad si vamos a caso la emulación es esto o sea actualmente lo que sería digamos la forma cuando tú estás comprando una consola como la NES Mini la Super NES Mini o la Mega Drive o lo que sea esa tiene una cantidad de juegos instalados en memoria pero en este caso como es una consola oficial licenciada por por Sony en este caso por Sony por por Nintendo por Sega bien estas compañías le están pagando a los autores a los creadores de de los juegos originales están pagando la licencia para el uso de esos juegos por lo cual en este caso ese tipo de emulación sí es totalmente es totalmente legal bien en qué punto también sería legal la emulación en el punto de que yo tengo compro un juego tengo un emulador en mi computadora y además yo le digo pero mira este el juego que estoy jugando es este que yo tengo acá a la mano yo tengo el juego legal el juego original y además tengo un respaldo en ese caso sería la emulación sería legal a ver lo que sí particularmente lo que yo considero que de hecho sí es ilegal es algo que también es un tirón de orejas para para alguna gente es que muchas veces yo he visto particularmente en canales muchos canales de youtube que hablan de consolas chinas que primero que nada que son en este caso que está bien tiene software libre todo lo que vos quieras pero muchas veces ese tipo de consolas chinas suelen traer rooms en su interior bien suelen traer una cierta cantidad de rooms entonces las consolas chinas primero que nada que es no serían ilegales las consolas en sí mismo siempre y cuando lo que estén usando si en este caso no siempre y cuando no traigan juegos precargados porque al fin y al cabo si utilizan emuladores que son de software libre y que no tienen no tienen ningún tipo de videos perfecto pero si ya traen juegos precargados más allá de de lo que podríamos decir de que de que la calidad de la emulación no es buena o que la cantidad de construcción de la consola tampoco es buena mientras que la consola no traiga ningún tipo de juegos precargados bien o por lo menos juegos que tengan algún tipo de copyright precargados en ese caso las consolas no serían no serían no serían ilegales si no es acaso a mi particularmente me es complicado eso cuando cuando tengo que hablar de un tipo de ese tipo de consolas que muchas veces tipo de consolas muchas veces traen juegos precargados pero si tu compras una consola por ejemplo si compras una consola china que esa consola viene con que trae emuladores bien pero no trae ningún juego precargado o los que trae son juegos de licencia gratuita por ejemplo o sea juegos de no sé hechos por ellos o cosas por el estilo en ese caso no sería ilegal básicamente pero esto particularmente más o menos para ir redondeando la explicación es que la emulación no es piratería son cosas diferentes bien para mi por lo menos desde el punto de vista legal la emulación después más allá de lo legal estaría la cuestión de la moralidad del hecho de que tú estás descargándote de forma ilegal las rooms para utilizar el simulador eso es otra cosa bien eso es algo totalmente diferente bien y creo que lo de la emulación lo vamos a dejar por otro día o sea lo que es la piratería lo vamos a dejar por otro día y vamos a dejar para el segundo para el segundo siguiente gameplay de este juego al final me pasé hablando todo el video y no disfruté el juego bien porque ese es un juego que a mi particularmente me gusta mucho debo reconocer que es un juego que a mi me gusta mucho lo que pasa es que ya esta primera parte la jugué muchas veces la jugué muchas veces tengo que guardar ahora tenía que haber guardado a la concha de la madre dije que era después lo espero y iba a guardar el problema es que ahora de acá hasta me queda bastante lejos todavía para guardar así que bueno voy a lo que yo voy a hacer particularmente es voy a seguir un poquito más hasta el primer punto guardado y ya lo dejaremos el cambio de personaje será Stixi Stixi es este de acá ¿no? sí siempre parece que ojo esto ya particularmente para hablar un poquito de lo que es lo que estamos hablando lo que estamos jugando siempre me quise comprar un mando de de Gamecube para jugar en en PC bien sé que hay unos mandos que vienen ya vienen de por sí ya vienen ya son compatibles con PC que son iguales a los de Gamecube pero además también particularmente estoy viendo que hay un cacharro que tiene que le puedes poner los mandos originales básicamente entonces sería una cuestión de conseguir los mandos originales en este caso conseguir los mandos de Genki original y usarlos en PC la escena es un juego la escena es complicada porque el personaje se va moviendo para atrás ¿por qué? por la cruceta a mí me encanta este mando pero esta cruceta es infumable creo que es el único punto malo que yo le puedo encontrar en este caso a este mando al mando de la de la Xbox 360 la cruceta la cruceta es horrible esta cruceta es espantosa prefiero me hace acordar mucho bastante a la de creo que es la de Sega lo que era así de esta forma también tiene esta forma y movete para acá creo incluso creo que puse invertidos los mandos los controles si están invertidos los controles la concha de la madre están invertidos porque yo me estoy moviendo para el personaje que está moviendo para el hecho yo estoy poniendo moviendo para la izquierda o es el no es el control de la cámara es lo que yo decía particularmente que como la cámara está vista de atrás me invierte me invierte el movimiento del personaje básicamente pero bueno y no ya le digo es eso es incómoda es muy incómoda esta esta cruceta particularmente es muy incómoda bien esta perdón si la cruceta es lima básicamente es incómodo y otro detalle también tiene estos mandos ya de paso les cuento y es que los gatillos bien los gatillos se rompen o sea los gatillos en este tipo de en esta consola en este tipo de mando perdón se rompen muy fácil no es que rompan en sí mismo sino que lo que pasa es que si bien los botones funcionan pierden un poco de sensibilidad bien es decir cuando yo toco acá a veces se estranca a veces se traba el botón que ha trabado acá y no es lo mismo o sea este por ejemplo que esto funciona bien este no tanto este ven escuchan cuando yo lo toco hace ruido este otro si bien se activa funciona y todo no hace el ruido o sea no hace el click no tiene el click in típico pero eso es algo que pasa con este tipo de mandos por más que esto de hecho este particularmente es una imitación ¿no? pero hasta donde yo tengo entendido esto es un error de diseño porque de hecho en los mandos originales pasa lo mismo de hecho incluso he visto gente explicándote cómo arreglar los mandos originales porque tiene el mismo error básicamente con este tipo con el mando este creo que con estos mandos que son copias no se puede hacer pero los originales tienen el mismo error o sea es un defecto de diseño básicamente vamos a hacer una cosa ok vamos a hacer una cosa no planta verde y acá tenemos balas acá creo que tenemos dos balas en vez de una si no ven que es tan fácil hay dos dos balas tengo no una dos paquetes de balas vamos a agarrar esta y vamos a poner vamos a usarla ok en fine y ahora tengo que mandarle tengo que agarrar una llave acá puta costumbre que tengo de irme moviendo apretándola no 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 si es como yo le decía particularmente es el la cámara básicamente porque ahora me muevo para la derecha y va para la derecha me muevo para la izquierda y va para la izquierda cuando estaba arriba que la cámara estaba invertida cuando la cámara estaba al revés era o sea era al revés básicamente eso eso particularmente es algo que con la falta con la falta de apretas o sea después de mucho tiempo de no jugar con este tipo de controles perdí la costumbre en mi caso por lo menos me pasa que pierdo la costumbre tengo demasiados objetos ok y no en este caso y bueno vamos a mandarle la llave vamos a ponerle la llave y vamos a venir para este lado y vamos a agarrar en este caso vamos a agarrar el spray ahora tengo que tener espacio ahora vamos a cambiar de personaje ahora vamos con el otro ok vamos a ir por allá y tenemos que venir para abajo para abajo ok y ahora con este personaje me cambia de nuevo la misma o sea en este caso me vuelve a cambiar el el control pero bueno eso es algo que detalles yo digo con este mando es que es incómodo jugar con este mando es incómodo jugar con la cruceta con la cruceta direccionar porque es horrible ojo no le estoy echando no le estoy echando la culpa a a juego simplemente estoy diciendo que el el mando es es feo nada más ok ok entonces para ir para arriba para ir para arriba es para abajo o sea estoy yendo para hacia la cámara y tengo que apuntar para arriba o sea la cámara está allá entonces tengo que ir hacia arriba incluso va un poquito de costado el personaje también supongo que por el agua o por la lluvia básicamente y que más se iba contándoles detalle era eso que yo te voy a comprar un mando de de gamecube porque los mandos de gamecube tienen a ver son bastante parecidos a estos de hecho son bastante parecidos a estos bien entonces lo que tiene es que primero que nada que para jugar este tipo de juegos normalmente los botones que te dice te dice el botón C el botón C te hay cosas por el estilo en este mando particularmente lo puedes acercar básicamente más o menos pero la Z y eso tipo de cosas no están bien y en este caso tiene pinta igualmente tiene pinta de que es cómodo el mando de gamecube realmente pero yo antes de comprarme el mando de gamecube en este caso para PC tenía ganas de comprarme también para la Wii yo tengo una Wii y yo en la Wii podría jugar este juego particularmente y teniendo el mando básicamente teniendo el mando de gamecube porque para juegos de gamecube hay que usar el mando de gamecube podrían jugarlo también bueno vamos a terminar no quiero creo que no comentamos nada acerca del juego pero bueno puerta ya prendí la luz ok ya está la llave la tengo que buscar acá lo que voy a hacer es buscar la llave que era para donde era que estaba la llave no me acuerdo de momento no me acuerdo para donde era la llave pero también y voy a agarré la llave y si y ahora vamos a ir vamos a volver con otro personaje y le voy a mandar el Raybon también voy a mandarle el Raybon no sea para que guarde básicamente si llamale 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 con el Raybon y vamos a mandar y vamos a mandar en este caso vamos a mandar un Raybon para mí para mí particularmente es uno quizás uno de los mejores juegos de la saga por eso porque es un juego que en la parte cooperativa estaba buena el hecho de que cada personaje tuviera una habilidad diferente no o sea es diferente y que pudieras completar en este caso que había ciertas que la tuvieras que elegir entre un jugador y el otro para completar diferentes misiones bien también el hecho también el hecho de que cada personaje tiene habilidad diferente bien por ejemplo con lo que es las plantas por ejemplo las plantas la que puede hacer la mezcla de las plantas es ella que es médica es una doctora una enfermera si es una doctora perdón una policía médico y él no en este caso yo estoy jugando fácil realmente ok y otra y la virtud que tiene él particularmente es que es un personaje él es mucho más fuerte o sea a él particularmente es mucho más difícil que básicamente matar aguanta mucho más tiene mucha más resistencia a los golpes bien y creo que también tiene mucho mejor tiene mejor puntería también no recuerdo mal no recuerdo cómo es pero tiene o sea cada uno cada personaje tiene su virtud en el caso de ella por por su oficio por el hecho de que es una doctora entonces puede usar puede usar puede hacer combinaciones de medicinas y él por el hecho de que es un militar básicamente no es no es una cuestión en este caso la explicación de que te dan de que uno puede hacer una cosa porque es no es porque sea hombre o porque sea mujer sino por el hecho en este caso de que ella es una doctora entonces ella puede hacer mezcla con plantas medicinales y él es un militar básicamente de alto rango ahora o sea es la gracia o sea en realidad es un militar de alto rango y supuestamente mató a personas mató a 10 personas y por eso lo están llevando para matarlo pero bueno creo que la llave esta la tengo que usar voy a usar la llave básicamente y voy a guardar ya si no recuerdo mal la llave esta era de acá dejarlo así ok ya abrí la puerta y una vez que ya abrí la puerta ya voy a guardar básicamente acá tengo dos plantitas una roja y una verde en este caso en el caso de las plantitas rojas o sea los que son plantitas la plantita roja y la plantita verde se combinan pero él no puede hacerlo vamos a probar van a ver él no puede hacerlo por ejemplo combinar Billy no lo puede usar ¿ven? Billy no puede hacerlo de embargo Remeca sí y y en este caso para yo poder o sea para hacer la combinación en este caso de las plantas tendría que tendría que pasarle las plantas en este caso a Rebeca y ahora sí voy a guardar voy a guardar voy a guardar este juego esta partida y bueno y ya cuando guardemos ya voy a terminar el video básicamente y bueno ya digo vamos a dejar para la próxima para el siguiente video ya vamos a vamos a dejar la explicación de la piratería ¿no? de mi opinión acerca de la piratería bien básicamente y explicar algunos conceptos acerca de la piratería bien Rebeca segunda cabinera sí sí vamos a escribir ok ok bien entonces vamos a dejarlo por acá particularmente ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego que tengan feliz Halloween